I love you 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 Hey Matos y ya te me dicen en un nuevo video de Arshed by Ballet Ballet y estamos aquí en un nuevo video y había por acá un raptor creo que me ha matado a mi rockero voy a salir a por mis cosas que escupitazo sigue vivo y no sé dónde está así que me la voy a jugar acá a mi me termina matando y está la bolsa con mis cosas así que vamos a ver quería darme un tricke pero justo vino el raptor y me la acabo vamos a ver esto procurado por su video y a Maraquel ahora le muestro el cuerpo rockero a mi miren esta me la vomito que tal que pena que pena oh mira el raptor el raptor el raptor tiene todo ahí y bueno vamos a invitar estaba haciendo narcóticos el raptor que viene por allá que no que espera antes que nada para ver por si vuelve el raptor con suible vida por si vuelve que no pierda mucha vida y pueda matarlo le cerramos la puerta por si viene el raptor y vamos a hacer a ver tengo 3 más vallas me recogí sigue más para hacer 2 más y tengo creo que un principal de 9 cuantas tengo tengo 4 entonces si tengo 9 a ver tenemos esta y creo que vamos a subir de nivel les dije que iba a subir de niveles para este capitulo pero no no fue posible porque me costaba mucho a ver que tienen todos son primitives si también voy a poner esto y el tops esto este y nada más nos quedan siempre los pantalones a ver lo que hemos creado y salto sin querer vamos a crecer 9 ah que puedo crecer 9 ah bueno entonces si tenemos un trike asegurado hacemos un pantalón y ponemos a hacer la última a ver a ver a ver a ver si quiera lo que quise que sea los pantalones ahí estamos ahora si vamos a por el trike ahí lo dejo en el trike ahí ponen el IP de 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 hay un trike hay un trike hay un trike y bueno vamos por eso a ver entonces si lo veo el rato lo voy a hacer caminar eh yo creo que con esto caería con el interior de la flecha vamos a ver que no venga hay nadie el trike que he visto estaba por acá no sé si se habrá movido mientras vencía para el narcótico y que no hay un rato a ver vamos a pararme acá a ver o o pues me caí creo que ahí lo vi a ver está acá o ya no estaba ahí un trike voy a ver mira acá está el trike le vamos a dar a 7 a ver voy aколer otro un trike crecer ocho no ven le voy a tomar por acá de nivel ay de nivel me voy a poner un poco de nivel de nivel ¿Cuánto? 30 Bueno, no es mucho mayor que el mío, pero... Ahí se queda Seguimos una de 50 para arriba Ahí es la captura Mira, cae un choncho y ahí está el gran strike Uff, un paráser Un dinosaurio nuevo A ver, ¿qué nivel eres strike? Yo puedo jugar mejor 40 acá Entonces Le he echado en la cabeza Ahí Bien No me voy a acercar mucho a mi casa porque no ven los pelos No, hay otro strike que hay que ver Me voy a tener como cruzar Come, 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 come No, ese sí No me voy a acercar mucho Ok, ah, ese es lo que más me haría Un pach Que es tudo, que se ha neighborhood grande Que sí Davos duermen Duerme, que ya ya minic Up No, no, si vas a terminar No, 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 no. Toma la que la devuelta, no, 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 no. Qué épico, qué épico. Qué épico, por Dios. A la boca completa se la tiro antes de que me pegue y cae. No, 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 no Oh Dios Que épico, que épico Que vos que ves Que épicamente épico Ahora si viene el rector y me revienta Pero bueno, fue épico Me quedaron dos flechas A ver Voy a ir viendo ahora que necesito Para salir la monta Porque este trisque va a valer oro a ver, suena como a un chingido que ya, a ver el parásitio me vienen a sacar a ver, voy a ver estas que son las que más te gustan come ya porque a ver esto, voy a dar esto, para que te agarre hambre y cuando vas con TEN, va a subir el nivel 57 mira un Pachi, estos me van a servir para, miren si hay nivel menos de 5 lo intento también ¿me ve? ¿cuántos? ay no veo, no, 108 no, suerte lo veo, ¿no? mira, ya veo el otro tribe, y a ver, la monta, la monta este, ¿no? todo gusto, todo gusto, bien y vendría la monta para el tribe esta, 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 esta a ver, si, aquí está el Pachi, a veces me da miedo porque eso no come cuando tome el trajo a ver, ahora si me llive, ya que este que va a acabar, le va a contar un buen Bueno, me ha subido uno más de fortitude y listo, la más fortitude y soy nivel 31. Yo ya no puedo aprender la montal de granadón, pero bueno, ya, ya la aprenderemos. Puedo aprender la del fútima, Scorpion, la del medallocero, que es el que está en el nieve. Estudio, listos, esta por acá es el Paracer, que es el gigante este, la jirafa. A ver, ¿dónde está? Ahí, esa es el gigante que viene del mundo ahí, es el Paracer. A ver, voy a dar esto para que te quede y voy a recoger un poco más de vallitas. A ver, voy a tirar esto, el muño, esto, y un poco conmigo. Esa rosa también la dejo, que la voy a guardar. Tiro esto. Uy, lo dio. Ahora. Y vamos a quitar algunos, algunos narcos, para que no se descanso el traje. Voy a hacer un corte, y volvemos cuando lo tengo. Esperen, que recojo esto. Que es lo que está terminando. Aquí me está cagando. Bueno, lo dicho, hago un corte y volvemos cuando lo tenga. Bueno, pues el cheque ya está. Estoy aquí de vuelta. La monta, no ha tardado casi nada, pero bueno, a cada vez vimos, ya le puse la monta. Tiene todo, tiene todo. Me mató un dilo, porque se me cerró el juego. Se me cerró el juego y me quedó dormido, entonces vino un dilo y me mató. Pero bueno, lo bueno es que ya tenemos el traje. No lo nombré porque como es, se me salió como les dije. Así que voy a ponerle un nombre, se va a llamar cuernitos como el anterior. Cuernitos, aunque hay cuernotes, pero bueno. Vamos. Chor, 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 chor. Chau. Vamos a recoger unas cuantas vallas. Mira, para que me van a dar unas cuantas. Chau. Y la verdad es que... Mata bastante bien, ¿eh? Le cebo al pacho y pues le peor es. Mira, me muerdo bien gozo. Cuantas marcas tengo, 99. Creo que tengo más, ¿eh? Le damos otra vez. Y acá le vamos a dar otro poco. Y bueno, a ver cuánto tengo. Vamos a tirar esto. Voy a tirar 100. Y acá 35. Y a ver. Narcos tengo esto. Eh, 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 eh. Y esto. Bueno, no es mucho, pero tampoco es poco. Así que bueno, a ver. Vamos a ver una imagen de hinchos para recolectar. Así que a ver, a ver, a ver. Mira, está ahí un gordito, un cerdo. A ver, pa. La verdad es que tiene bastante capacidad de peso, pero ya está ganando. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Estamos volviendo para casa. Acá hay un sarco. Voy a ver si lo taneo. Vamos a ver si lo taneamos. Porque está acá y se queda jugado. Así que hay que aprovechar. Está un sarco. A ver, ¿qué me voy a ver? No, no. No, 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 no. Tranquilo, no, no, no. Lo voy a ver, no, no, no. Espera. La montura de sarco, ya puedo hacer 35. Con la, eh, esperan por la ronda. Ya, junto a la literatura no avance, puedo hacer que... ¿Cuánto me le tienes? Pues 100. Bueno, no, no, no. Creo que esta va a ser la carga más. Bueno, eso es muy rápido. ¿Es que soy de una nivel más arriba de 100? Ya lo taneo. ¿Tú eres? 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 No, un raptor alfa corre. Los raptor alfa son el doble de fuertes que los raptor normales. Ah. Por favor, me estoy creyendo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es que eso me destroza, ¿eh? Si me agarra, me destroza. Pues eso son mis animales. Yo quiero cagar. ¿Tú eres? Creo que me voy a mi casa. ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Ay, ahora mi corazón ahora mismo está parado. O sea, no creo que consigan meter los animales y me va a derrumbar la casa porque tiene la capacidad de derrumbar. Y no sé qué ver. Y yo no creo que me lo pueda cargar porque es mucho más fuerte que un raptor normal. Y bueno, vamos a ir volviendo a ver si me sigue. No, espero que se haya metido para el bosque porque no se venga para acá. Me destroza. O sea, ni... Solo un T-Rex nivel más de 100 lo destroza. Bueno, depende del nivel de 100 es uno o un nivel de... Un T-Rex... Un T-Rex... O un Kano el nivel de arriba de... 70 o por ahí lo destroza. Creo que se fue. Creo que se así. Creo que ahí lo vi, pero bueno. Mejor no me preocupes por ahí. Le damos al audio y... No sé si voy a volver a salir por... Por eso, por el raptor. Pero bueno, en este caso que nos pide, no pasa nada. Pondré... Responder el puertorito en otro lugar y... Acaso no queda nada. A ver... Está... Nada más. Y no, la tortuga. Pensé que era el raptor. Como hay raptor, carne y... 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 Y T-Rex... Y Red Salfa. O sea, son el doble o el triple en todo caso de... Que... Que es un... Que un dinosaurio normal. O sea, el T-Rex es el triple más fuerte. Que el... Normal. Que digamos. Vamos a empezar a guardar cosas. T-Rex, que tengo mucho. T-Berry, que es para después despertarme. Voy a guardar todo. La receta, que es bastante importante. Y mira. Habría subido de nivel bastante. Así que es mejor. Mejor. Bueno, y nada más. A ver. Yo subí de nivel y me voy a subir a estamina. Porque... Me canso muy rápido. Y... Bien. Nivel 32. Creo que puedo llegar con mis nutrientes narcóticos. Para mi que veo. Y me voy a aprender a hacer la armadura de Hyde. A prendernos. Le estoy tocando muy así. Ya saco el... El flip izquierdo para que me lo aprenda. Así rápido. Y me falta esto. Mira. Después iremos a capturar un nuevo animal que se ha llevado en las 2 o 3 actualizaciones. Que se llama el semuco. Que es un sapo que es muy bueno. Ah. Y es un trophy day. Ehhh. 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 Pon un scorpion. Balista. Megalóferos. Paracer. Relicus. Este... No. No está la de... La de sal. Que está me sigue dando. Una segunda experiencia. No. Es que me va a sacar otra vez. Porque no se me abre. Uff. Dios. Ya está. Bien. Otra segunda experiencia. Bueno. Ahora. Después este. O después el siguiente. Quién sabe. Después el siguiente. Llego con 35. Voy a llegar a nivel 34. Más menos. Mínimo. Ehhh. Voy a hacer un mínimo. Más de oxígeno. 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 Vamos a ver por dónde está el rastor. Más de oxígeno. Se lo voy a hacer un pedista. Más de oxígeno. Espero que no esté por allá porque puede tratar también el sal. A ver. Yo que estoy con 23 flechas no menos cae. A ver. Cuantas tengo. 26 no te preocupes la cosa que va a estar haciendo más me estoy viendo el gama a ver, creo que me pico me voy a por fin voy a sacar la mocha con la cámara estoy jugando he quitado el rato no sé más, el frío se quería seguir haciendo más mira, ahí me llevo un metal que solo le maneje el capítulo pero me tiene que ver con metal mira, más que trastó la flecha y la flecha no se me ha mandado en la primera primera y la flecha no se me ha subido bien en la primera primera y la flecha no se me ha subido esto y bueno, a ver le damos narco esperen que también cambie la flecha si no me cameo volveré porque todo se me quedaron haciendo más narco no sé qué volveré con el dolor como me estoy muriendo a creer en esta vida el raptor está por aquí no sé qué no, es que simple vista no se lo ve pero también se ve un poco más pero también se ve un poco más creo que escuché por el lado ¿eh? esperen no como venga por acá me va a destrozar el raptor el raptor voy a ir a ir a otra pero ahora mismo creo ahí está que se hace la piedra y ahí está no me importa que te estés hablando pero vete a tu casa vete a tu casa vete a tu casa porque vi el humo nomás no me ha agarrado vamos a prender a hacer esto que tengo para cocinar nada y acá un y tengo el touch y un poco para esto para la de la luz más este y los bastajos que me mata el raptor voy a subir uno más de oxígeno pero bueno voy a seguir subiendo y nivel 35 ahora supongo que podríamos hacer la de Teranodon que acá no es a ver por acá no está acá también está con la de Zarco a ver tarar 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 que necesito voy a necesitar Keratin que es algo que no tengo si se consigue matando tortugas Shai también voy a necesitar pero bueno no puedo hacer la roja ahí pero ahora mismo no lo voy a hacer porque creo que en todo caso de que venga el raptor pueda escapar como es que era no quiero estar ahora mismo con el mito voy a necesitar voy a poner la torcha voy a subir mele ok vamos a meter esta tortuga que va a quedar aquí el raptor donde está esa parte bien está muy bien la tortuga también se presionó es que había una tortuga acá allá está que bueno esperemos un rato a ver 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 me ocita el Angst gangs a ver la Chemistry se me apagué no sé cuánto uno o dos minutos como mi comida calentita se me apagó el star bug la Mortal kabook Black tíanin le dieron de la torruda un mar así que no le podemos botar por ello se me apague el ancora que era por&e el rato no hay pensé que estaba por lo de la antorcha pero no, no se lo ve porque tenía la antorcha en la mano pero bueno, voy a esperar parece que se adhiría porque si no me va a dejar todo pero vamos a ver vamos a ver lo que pongo en el bar a ver si puedo ir a un poco de casa bueno, a ver, dame un no hay, no más y ya está y me ha dejado al mambo de adaptar ahí con el caradito afuera mientras un ratón no acecha el ratón no está eso que de él ahí tirando el antorcha ahora después le contesto porque en todo caso Yo jugué un rato con mi amigo que me estaba llamando Juli y... y otro. Oye, una maldita tortuga no puede haber. No existe, es muy tembito. ¡Estoy calentando! Hay una sola tortuga, ¿no? Aunque también tengo los trilobites que dan chiflín y queratín, que eran 3.75. Pero los trilobites están por allá donde pego y no se irme a parar. A ver, espere que... Ay, perdón. Voy a sacar a la tortuga. A ver, ¿dónde está la tortuga? Oye, aquí estaba. Estaba en el mar hace un minuto que le vi al caparazón. No puede ser que me desaparezcan las cosas. ¡Mine! ¡Sí! Si iba para entrar a mí. El que me ha venido el rato. A ver, ¿esto es un trilobite? Sí. Ah, no. No, no, en trilobite. ¡Ah! ¿Qué pasa esto? Voy a esconderlo más. Te lo hacen, se lo parece. Que los maten a todos. Se lo maten a todos. Espere, mami. por allá estaba por allá todo caso es que si lo distraigo voy a ir con el tronón ahora que no estoy haciendo la monta a distraerlo pero es que no puedo salir voy a esperar hasta mañana seguramente todos mis dinos mueran pero bueno, a ver si ver tengo hay, creo que también ahora veo y me faltaría el chiquín y queratín todavía no se lo ve todavía pero yo sé que va a venir hasta acá ah, mira, este tiene un poquito de chiquín 86 de Jai así, te voy a subir la vida toca hasta que venga el raptor no se lo cargan, no, pero puede irme este ahí está lo vi, lo vi, lo vi, lo vi tiene Javi comida no tengo esto es casi que es Zappa si viene el raptor pero bueno yo me parece que este capítulo ha sido más corto pero lo voy a dejar porque no voy a subir quiero dejarlo acá nomás para no ir de vuelta para allá que sería suicidio que me que me a ver me estoy comiendo carne no sé por qué como un bobo hay 7 más sal con la técnica y bueno cuando conseguí Javi cuánto me falta falta poco o sea, con unos 70 también oh, 64 lo mismo con satayax tiene que la tiene entonces eso lo voy a conseguir fuera de cámara pero ahora ya se le doy el juego y voy a solo lo único de post no está ahí voy a esperar que no se lo coma a mi vino porque o sea que no sé es que mis vinos van a morir eso le va a quedar claro va a morir y yo me voy a quedar acá para que no me vea o sea me voy a quedar escondido en la casa eh mis vinos van a morir no tengo problema con eso porque tengo miren tengo flecha para capturar todo el vino es lo único que me voy a volver a capturar pero tengo flechas no puedo hacer 27 más para capturar un traje un terreno así que no me voy a preocupar la montura del traje aparte es muy fácil que se los coma y bueno pues aquí lo voy a dejar espero que le ha gustado no olviden dar su like comentar y suscribirse a mi canal tampoco olviden compartir mis videos en sus redes sociales y con sus amigos y bueno veo ahora en todo caso me entro un rato cuando estoy a jugar a Minecraft vamos a jugar ayo